El señor alcalde acaba de hacer un anuncio para el deporte de la provincia ya que Carlos Zamanucci va a jugar la etapa regional y quizás la nacional en el estadio de las Cope. ¿Cómo así han llegado a este acuerdo? Sí, es un pedido que hizo el mismo Carlos Zamanucci conjuntamente con el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y ante ese pedido me pidieron, la misma federación pedía las condiciones del estadio que esté en óptima, sobre todo en el campo deportivo. Para lo cual ya tenemos ya hace cuatro o cinco días que hemos empezado a hacer un trabajo integral de todo el estadio. Está pintando, está relanzando el campo, el terreno de juego, se está haciendo la seguridad, todas las mejoras completas. El día martes le entregamos prácticamente oficialmente al viernes que ya empieza a entrenar el equipo y el domingo próximo está jugando ya el manuche aquí en Azcope. Tal parece, señor alcalde, que los grandes equipos de fútbol de la región de la libertad están mirando con buenos ojos a la provincia de Azcope. Así es como se ve, pues, tenemos ya imágenes del furo profesional, acá en Casarande y tenemos el regional y seguramente el nacional va a ser también ahí en Azcope. ¿Esto va a hacer que la economía tanto de Casarande como de Azcope pueda mejorar, sobre todo restaurantes, hoteles, etcétera? Por supuesto, yo voy a eso, ¿no? Así como aquí en Casarande, y quiera que no, la profesión ha traído, trae, es turismo prácticamente, ¿no? Porque hay gente que viene aparte del, por el fútbol, pero viene a conocer la ciudad, viene a, nosotros vamos inclusive, Sebastián, a hacer festivales gastronómicos en el mismo estadio, de tal manera que el que venga de otro lugar va a probar ahí el plato bandera que es en Azcope, el cabrito Azcopano, ¿no? Que es el cabrito de leche, lo vamos a vender ahí prácticamente, ahí hay banderas que van a hacer este trabajo para demostrarle que Azcope también tiene su atracción por el turismo. Y lo bueno es que la televisión nacional va a resaltar todo lo bueno que tiene Azcope. Exactamente, así es.